Bien, a esta hora nosotros nos vamos a enlazar con la capital de Estados Unidos, con Carla Angola. Nos tiene un mensaje importante. Quiero hablarles desde la ciudad de Washington, de Aguacate Express, esta empresa de envíos marítimos y aéreos que además puede llevar su mercancía desde los Estados Unidos hasta cualquier ciudad de Venezuela. Y tiene muchísimas ventajas porque los primeros que lleven, los 25 primeros que lleven sus cajas van a tener premios sorpresas. Si usted recomienda a alguien va a acumular puntos. No solo eso, sino que si acumula cinco envíos va a tener también algunos premios por parte de Aguacate Express. Es una empresa que además está comprometida con el tema de la ayuda humanitaria porque hacen envíos para organizaciones, para fundaciones, envíos de esas medicinas y comidas que tanto se necesitan en Venezuela. Se puede convertir además en un agente de Aguacate Express y tener una oportunidad de trabajo. Aguacate Express está en todas las redes sociales como arroba Aguacate Express. Muy bien, Carla. Ya saben, las primeras 25 personas que lleguen diariamente a Aguacate Express tienen descuentos especiales, promoción importantísima. Seguimos desde Caracas con Alfredo Jimeno. Él es miembro de la Dirección Nacional del Partido de Voluntad Popular. Decíamos, le dejamos en el aire, hace diez días, hace una semana, no nos imaginábamos que Bolivia se suma a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Oye, así es, y esta escalada, esta cantidad de avances, de pasos positivos, pues vienen dándose así, a cuentagotas, pero suman, suman para moralizar a la gente, para que suba la autoestima de la gente. Y te decía en el corte anterior que ciertamente el tema de Bolivia, pues, ratifica de que un pueblo en la calle, pues, logra los objetivos que se plantean siempre y cuando sean basados en necesidades reales de la gente y no en agendas ocultas. Y yo creo que lo que viene el sábado, a partir del sábado 16 de noviembre, en Caracas y en toda Venezuela, es justamente ese mensaje de la gente reencontrándose en las calles a través de la protesta pacífica, pero sobre todo reivindicando a la gente que está sufriendo cada vez más los embates de una dictadura que nos tiene a todos más pobres y menos libres. Pero además, señor Alfredo, fíjese, uno ve el contexto y a veces se deja llevar quizás a muchos venezolanos por la propaganda, el querer sembrar la matriz de opinión por parte del gobierno, por hechos muy representativos como el de ayer en la Embajada de Brasil. O sea, los designados por el usurpador, pues, le dijeron, mira, aquí está la Embajada, yo reconozco a Juan Guaidó. O sea, más allá de esa propaganda, yo creo que el régimen de Maduro cada vez se debilita más. Totalmente de acuerdo. Y eso pasa en la medida que la presión aumenta. Y justamente esos funcionarios que se pusieron del lado correcto, del lado correcto de la Constitución, que se pusieron del lado, pues, del pueblo de Venezuela, pues, entendieron que lo de Bolivia puede pasar en cualquier momento en Venezuela. Ojo, yo no estoy llamando a ningún golpe de Estado, ni mucho menos, pero sí a que los venezolanos que estamos padeciendo los problemas, los que vivimos en Venezuela y ustedes que están afuera, que tienen familiares en Venezuela, oye, esto no se va a solucionar con ir a unas elecciones chimbas, como plantean algunos. Esto no se va a solucionar con una mesa de diálogo, con unos partidos que no representan a nadie. Esto se va a solucionar el día que salgamos de Nicolás Maduro, y que tengamos unas elecciones libres para escoger un nuevo presidente que represente a todos los venezolanos. Claro, señor Alfredo, yo hago esa acotación que usted dice, que yo no me refiero a ningún golpe de Estado, que resulta que en Bolivia primero no fue golpe de Estado, y segundo, quien tiene un golpe de Estado continuado es Nicolás Maduro. O sea, que cualquier actuación que haga la Fuerza Armada Nacional, que esté en el marco de la Constitución, era para restituir el hilo democrático que rompió Nicolás Maduro, que viene rompiendo desde hace tiempo. Fíjese, otro tema, antes que se nos acabe el tiempo. Ayer se aperturó en el Congreso de los Estados Unidos el caucus. Caucus es, quizás en la oficina, ahora ya radicada en el propio Congreso de los Estados Unidos para analizar el tema de Venezuela. ¿Cómo ustedes ven esta iniciativa? Oye, excelente, y felicitamos la labor de nuestro hermano, nuestro embajador, Carlos Vecchio, que viene haciendo una excelente labor junto a otros hermanos que están allá, como Gustavo Marcano y muchos otros que han estado trabajando. Y gracias al apoyo de la administración de Estados Unidos, pero sobre todo de los partidos. Porque hace unas semanas recuerdo que había un ruido con respecto a algunas declaraciones o algunas acciones que habíamos tenido en Estados Unidos con uno u otro partido. Y lo del caucus, pues justamente tiene que ver con la coalición bipartidista por el tema de la crisis en Venezuela. Y creo que eso es un gran mensaje de altura política que llena a los venezolanos de mucha más esperanza y que sabemos que los venezolanos que hoy están en Estados Unidos con tal vez problemas de migración o están pidiendo asilo, sepan que van a tener una mano amiga y unos representantes en el Congreso que puedan ser quienes ayuden a minimizar lo que significa la pena y la carga de estar en el exilio. Importantísimo lo que decía el almirante Craig Fowler en el día de hoy. Movimientos del narcotráfico se han incrementado 50% en Venezuela. O sea, pues ya de todo es sabido que ellos están colaborando con el terrorismo, que es un estado criminal, pero que cada vez más se apodera el narcotráfico. O sea, que es urgente el cambio político en Venezuela. Por eso la presión popular a la que usted se refiere y por eso quiero terminar esta conversación, esta entrevista con usted con lo que es el llamado este 16 de noviembre. Sin duda, el tema del narcotráfico y al final la configuración de un estado criminal y hablar de lo que significa todo el tema del arco minero, la extracción ilegal de minerales que está sucediendo y la esclavitud del siglo XXI que está sucediendo. Pero bueno, fijando los objetivos en el tema del sábado, en el caso de Caracas, nos vamos a concentrar en el Unicentro del Marqués, en el distribuidor Santa Fe, en la avenida principal de Bellomonte, en la Plaza Altamira, en Las Tres Gracias, en el Centro Comercial del Recreo y en el Zambil de la Candelaria. Esos son los puntos de Caracas. No me sé de memoria los puntos de todo el resto del país, pero el objetivo es que podamos salir todos. Todos tenemos una razón por la cual protestar el 16 de noviembre. Y creo que eso va a hacer que se genere nuevamente el momentum de los venezolanos exigiendo en la calle un cambio en paz y democracia. Señor Alfredo, muchísimas gracias. Como siempre nos atendió y estamos muy pendientes de lo que puede ocurrir el sábado, que seguramente muchísima gente también va a salir a la calle a respaldar a Juan Guaidó, pero además para buscar la democracia que vuelva a Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y el sábado muy pendiente de lo que pasa en Venezuela, por favor. Así es. Muchas gracias, Alfredo Jimeno. Bueno, nosotros antes de ir a la pausa, Carla también nos tiene un mensaje importante. En este sobrecito todo el poder antioxidante. Yo no le voy a mentir, le voy a decir que este sobre le va a cambiar la vida y se le va a curar todo. No, pero como todo en la existencia, hay que ser constante. Y sobre todo con la salud. Si nosotros tomamos de manera constante estos antioxidantes que produce nuestro organismo, es cierto, pero no de manera suficiente. Entonces tenemos que ayudarnos, asistirnos con la gente de Paleo Life que ha creado esta fórmula, además patentada en los Estados Unidos, que tiene cuatro componentes poderosísimos. Solo el tema de la cúrcuma, que yo les voy a decir, para mí sí es milagrosa. La cúrcuma no tiene comparación con nada. Y no solo es la cúrcuma, es la hoja del olivo, el romero y las semillas de uva. Todo está allí concentrado. Todo es nanotecnología para curar, por ejemplo, el tema del envejecimiento o retrasarlo. El tema de la diabetes. Hay un cambio increíble que han tenido y que han además manifestado los pacientes con diabetes. Han visto mejorías, sobre todo en los síntomas, en su condición. Y no solo ellos, sino también quienes han estado comenzando a ver las señales del Alzheimer. Llega a los 80, pero sintiéndose de 40. Bueno, ¿quién no va a querer vivir así? Sí, pruébelo. Además, es una toma diaria y ya usted va a ver cómo poco a poco va a ir notando esos cambios que todos deseamos para sentirnos mejor. Use el código de descuento EBTV Miami para un 10% de descuento adicional. En esa página, www.paleolf.com.ebtv. Buenas noches.